Las nubes taparon el sol, quizás el problema soy yo, que no es tan bien y no lo es todo. Solo quiero ponerle un fin, porque no soy alguien feliz, quiero morir y es así. Soy alguien con casi nada de autoestima, que se hace la cabeza por cualquier tontería, constantemente sufro recaídas. Porque soy una persona autodestructiva, vivo rodeado de gente y sigo estando solo, y la pelea con el espejo tiene la culpa de todo. Soy la ciudad y al mismo tiempo soy el domo, apenas sé cuándo, no me preguntes el cómo, ya en el colegio no siento mi propio push. Y bueno, tratá de aguantar vos a treinta pelotudos en un mismo curso, confié en alguien que juró no alejarse, que ilusí, confié en alguien, que ilusí. El aliento no se me escapa, lo estoy desperdiciando, y como nunca digo nada en silencio, me estoy ahogando. Todos esos sentimientos que pude sacar hablando, y escribí esta canción mientras me estaba masturbando, que creé. Las nubes taparon el sol, quizás el problema soy yo, que no estaré, y no lo estoy. Solo quiero ponerle un fin, porque no soy alguien feliz, y no morir es así.